Las dos Hoy dormimos con lo mismo, damos vueltas a lo mismo Deseamos acercarnos y volvemos al principio Nos hace falta valor, nos hace falta a las dos Para hacer lo que hasta ahora no hemos sido Me sostienes la mirada y me olvido del desastre Disimulas mal la vida cuando intentas evitarme Y te miro sin mirar y me tocas sin rozarme Eso que envuelve a tu nombre, son la tentación y el hambre Que difícil aguantar este impulso que me nace Cuando abrazo a tu verdad y respiro de tu aire Para hacer lo que hasta ahora no hemos sido Que ilusión tan inocente, que inocentes nuestros pasos El silencio se hace abrazo y el abrazo sabía tanto Para hacer lo que hasta ahora no hemos sido Me sostienes la mirada y me olvido del desastre Disimulas mal la vida cuando intentas evitarme Y te miro sin mirar y me tocas sin rozarme Eso que envuelve a tu nombre, son la tentación y el hambre Que difícil aguantar este impulso que me nace Cuando abrazo a tu verdad y respiro, y respiro de tu aire Y respiro de tu aire Me sostienes la mirada y me olvido del desastre Disimulas mal la vida cuando intentas evitarme Y te miro sin mirar y me tocas, me tocas sin rozarme Eso que envuelve a tu nombre, son la tentación y el hambre Que difícil aguantar este impulso que me nace Cuando abrazo a tu verdad y respiro, y respiro de tu aire Para hacer lo que hasta ahora no hemos sido